Hola Platonukis, ¿qué tal? Soy Messi y bien soy Minecraft y hoy en un episodio de la serie de casa versus casa Y Platonukis, bienvenidos después de muchísimo tiempo aquí a un episodio como siempre No me encuentro solo, sino que estamos aquí acompañados por amigo Ignacio Y chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a hacer un reto un poco especial Y aquí como podéis ver, en el título del video vamos a hacer casa en 3D, o sea en 3D Versus casa en 2D, o 2D, porque quieres llamarlo, así que bueno Hasta que nada compañero, hay que poner el reto de un like Amigo, 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 para este video, ¿sabes lo que opino? Que todo el mundo tiene que dejar 30.000 likes y se tiene que suscribir, ¿sabes para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿para qué? No, no, te voy a dejar que lo digas tú, ¿para qué, Masi? ¿Para qué tienes que hacerlo? Mira, mira, es que solo, ¿vale? Solo las mejores personas, los más guays, ¿vale? Consiguen darle a like, ¿vale? Con la nariz en menos de 5 segundos Así que si consiguen darle a like a este video, ¿vale? Con la nariz en menos de 5 segundos Tenéis comentarios en los comentarios, pues lo conseguí, Masi Y sigamos al reto de 30.000 likes, amigo, ¿qué pasará en este video? Venga, dinos ahí una cosa que va a ocurrir ¿Qué pasará, tío? Si vamos al reto de like, ¿qué va a pasar, Nacho? No sé qué va a pasar, Masi, no lo sé, no lo sé ¡Pues todos los ricos, tío! Van a encontrarse un billete de 100 dólares ¿En serio? En el suelo, tío, de 100 euros o de lo que sea ¿En serio, tío? Un montón de juegos y lo que sea, así que bueno, compañeros, vale Yo en este caso voy a hacer la casa en dos dimensiones Y Nacho va a hacer la casa en tres dimensiones Así que bueno, pues venga, mucha suerte Y la gente abajo en los comentarios luego va a tener que votar, ¿vale? ¿Cuál casa ha sido la mejor, vale, amigo? Así que mucha suerte y comienza ya Igualmente Vale, perfecto, vale, a ver chicos, ¿cómo es una casa en dos dimensiones? Mira, por aquí tengo dos puertas en la casa de Nacho, tío Vamos a quitar estas puertas por aquí ¿Cómo vas a hacer una casa en dos dimensiones? Pues a ver, no sé si habéis jugado a este tipo de juegos, ¿vale? Pero antes, ¿vale? Los mundos mayoritariamente en los videojuegos eran en dos dimensiones Porque no había, pues bueno, esa tercera dimensión Con lo cual veías todo así en plan plano, ¿vale? Entonces vamos a hacer una casa vista en dos dimensiones ¿Qué significa eso? Que por ejemplo, yo la puerta creo que O la hago, bueno, ya veréis lo que tengo pensado O sea, lo tengo pensado bastante épico Así que habrá que hacerlo todo de una forma un poco transmólica, ¿vale? Digamos que la puerta de la casa, ¿vale? Va a ir por aquí Vamos a hacerlo todo en plan tal cual O sea, aquí no va a tener esto tu tía, por así decirlo Mira, esto va a ser la puerta de la entrada de la casa, ¿vale? Vamos a pensar, ¿vale? Que esto de aquí, ¿vale? Va a ser un poco lo que viene siendo la escalera hacia la segunda planta ¿Vale? Va a ser como un poco estilo casa de muñecas, ¿vale? O sea, es que lo guapo de esto, ¿vale? Es que os vais a quedar flipando Porque ver una casa en 2D va a ser un poco raro Más que nada porque ya, si hago esto Ya no es 2D, ahora es 3D, ¿vale? Con lo cual tengo que jugar mucho con el tema de los bloques y tal Para que parezca un poco diferente, ¿vale? Esto sería, por así decirlo La entrada de la casa, ¿vale? Y encima se pone a llover Como una casa en 2D no tengo techo Vale, esto sería la entrada de la casa Supongamos que esto es así, ¿vale? Entonces vamos a jugar un poco con los diferentes materiales, ¿vale? Esta sería la entrada de la casa Luego aquí pasamos a una habitación, ¿vale? Por ejemplo, pues llámalo cocina, ¿vale? O sea, es que va a estar muy guay O sea, es que no os esperáis este tipo de vídeos, ¿vale? A ver, esto va a ser como en la cocina, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en la cocina? Aquí podríamos hacer como una puerta Pero es que si yo hago así, ¿vale, chicos? Ya es 3D, ¿vale? O sea, esto ya es todo en dos dimensiones Porque solo está la profundidad y la altura, por así decirlo O sea, no hay como en plan... O Dios mío, Masi Dime, amigo, ¿qué ocurre? A ver O Dios mío, Masi O Dios mío, Masi jugando con las dimensiones 3D, chaval Ah, que sí, compañero Sí, a ver La cosa es que va a ganar el 3D ya, por así decirlo Entre comillas, ¿vale, chicos? Porque al yo poner esto Ya va a estar como en relieve, ¿vale? Pero supongamos que no tiene este relieve, ¿vale? O sea, que es todo así, ¿vale? Y ya está O sea, vamos a intentárselo todo en un margen de un bloque solo, ¿vale? O sea, para que veáis que guay está Vale, incluso podemos hacer esto así, ¿vale? O sea, lo hacemos así en casa en 2D, ¿vale? Vamos a dejarlo así, más que nada Porque como tengo este bloque de margen solo, ¿vale? Vamos a dejar esto por aquí Y ahora empezamos a hacer lo que viene siendo la cocina Lo bueno es que me voy a agarrar un montonazo de tiempo, chicos De colocar bloques Porque básicamente no tengo que colocar casi nada O sea, ya está todo colocado Vale, esto por aquí, así Vale, aquí iría la cocina, ¿vale? O sea, cosita en eso En dejar, pues, básicamente esto así Vamos a quitar esto, ¿vale? Para que no tenga más misterio Ahí iría la cocina Vamos a también poner por aquí, pues, una papelera ¿Vale? Y unas gavetas por arriba, ¿vale? Vamos a jugar todo con la perspectiva Por así decirlo, ¿vale? Terminemos esto así Esta sería la cocina, ¿vale? Y es que es un poco rara la casa, ¿vale? Pero no sé Mola esto del desafío de casa 2D Vale, vamos a dejar, mira, por aquí la fruta mismamente Pasamos por aquí ahora a esta parte Y sacamos un microondas Ponemos el microondas por aquí Y entonces tenemos la cocina terminada, ¿vale? Por aquí es donde se entraría Por aquí tendríamos también otra habitación La hemos hecho de 3, 6 y de 7 bloques, ¿vale? Entonces colocamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ¿Vale? Para que la habitación sea exactamente igual, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pasar a el salón, ¿vale? Y dirás Bueno, Masi ¿Cómo vas a hacer tú el salón Cuando es una casa en dos dimensiones? He ahí lo épico de la casa, chicos Que es un poco raro, ¿vale? Que va a ser un poco imposible también hacerlo Pero se me ha ocurrido una idea antes de cómo hacer esto, ¿vale? ¿Cómo? Pues bueno, como se hacían esos videojuegos de para que hay todo O sea, a lo mejor ahora Nacho cuando va a mi casa va a decir Tío, parecía un juego antiguo Pues sí, básicamente parece un juego antiguo Mira, ponemos la tele por aquí, ¿vale? Y el sofá va a ir aquí, así Ya sé que no tiene sentido Pero es que al tener solo dos dimensiones No podemos hacer más cosas que hacer eso, básicamente, ¿vale? Y también de decoración Pues ya que nos sobra aquí un poquito de espacio Bastante espacio, ¿vale? Por así decirlo Vamos a poner por aquí, pues, un reloj, ¿vale? Y aquí incluso me da tiempo de poner esto Y poner un poquito de plantas, ¿no? Una plantación por aquí Por aquí, ahí está, perfecto Ahí está, ¿vale? Y entonces tenemos el salón terminado De hecho, me falta, mira, por aquí me falta esto Vale, perfecto Muy guay, ¿vale? Aquí tenemos ya una planta, ¿vale? Y ahora tenemos que ir ya a la siguiente planta De hecho, el suelo podría ser este, ¿vale? Aquí vamos a tener que hacer esto, así mismamente O si no, de este material, mira De este material mejor Para que se note más un poco el cambio entre habitación y habitación, ¿vale? Ahí tendríamos una parte y luego la otra parte, ¿vale? Vale, a ver La cosa es la siguiente A ver, yo podría hacer esto así Vale, ya quedaría más en plan cerrado De hecho, así estaría guay, ¿vale? Incluso poner aquí un par de puertas Pero ya no estaría en plan haciendo lo que es 2D, 2D Pero bueno, lo dejamos así, ¿vale? Así o... ¡Tampa! Bueno, o de otra forma Vamos a dejar esto aquí Bueno, no, no es trampa Lo estamos dejando así Vamos a dejarlo así, ¿vale? Casa en 2D Ok, vale, esto ha quedado así, perfectamente Voy a cerrar todo esto aquí por fuera también Ya que estamos así, vale, perfectamente Ok Y ahora lo cierro por el otro lado Y es que está quedando, o sea, la casa está quedando muy guay O sea... Amigo, ¿cuánto tiempo nos queda? Pues mira, llevamos ya 6 minutos de vídeo, ¿vale? O sea, llevamos 6 minutos Así que, bueno, échale todavía unos cuantos, ¿vale? Vamos a poner por aquí también un cuadrito Vale, un cuadrito, ese me gustaba Es que mi casa en verdad es compleja porque creo que me he pasado Como que estás pasado porque te has hecho una casa demasiado currada ¿O cómo va eso? Eh... No sé qué he hecho, más bien Vale, bueno, no pasa nada, amigo Yo te defiendo y yo espero que consigas completarlo todo, ¿vale? O sea, de hecho yo creo que lo vas a completar Pero bueno, a ver, lo mío es que es bastante básico O sea, es una casa un poco, no sé, trambólica, o sea, por así decirlo Pero bueno, da igual Vamos a dejar todo esto por aquí Perfecto, aquí tenemos la parte primera de la casa Vamos a hacer aquí todo esto Lo que viene siendo el muro nos quedaría tanto el dormitorio, ¿vale? El dormitorio como el baño, ¿vale? Que va a ser muy fácil de hacer O sea, es que vamos a terminar súper, súper pronto y súper rápido Vale, dejamos todo esto por aquí Ahí está, luego habrá que hacer un tejadito A ver si me da tiempo Yo creo que sí me dará tiempo, chicos No hay ningún tipo de problema Y bueno, si os gustan estos tipos de vídeos, ¿vale? De casa versus casa Pues dejadnos abajo en los comentarios Ideas para hacer casas, ¿vale? O sea, básicamente ya hemos hecho un montón de episodios O sea, esta lista de producción No sé cuánto vídeo tendrá Por lo menos 20 vídeos de casa versus casa Sin exagerar, ¿vale chicos? O sea, sin exagerar Por lo menos 20 vídeos, ¿eh? O sea, así a bote pronto, digámoslo Y eso, es una serie que lleva ya bastante tiempo Y de vez en cuando se me ocurre alguna idea Y digo, pues bueno, vamos a hacerlo ¿Vale? O sea, sin problema Aquí tenemos una habitación, otra habitación Incluso, a ver, lo de las puertas esas Que lo estoy pensando hasta a ver factible Pero para que no quede tan igual Vamos a ponerlo por aquí Mira, incluso me da para cambiar el suelo Solo quería hacerlo de esto Así que vamos a aprovechar Lo voy a hacer tal que ahora Así, vale, perfecto Así que es que aún sigo construyendo la casa por fuera Bueno, amigo, pues Pues un poquito más Sí que va a hacer tiempo, ¿eh, compañero? Pero como eres muy buen amigo Me vas a dar un poquito de tiempo, ¿eh? Hombre, sí, amigo Siempre vamos a tener un poquito de tiempo extra, ¿vale? Compañero, o sea Yo también tengo que hacer cositas aquí Aunque no lo parezca Es que como tu casa es para tonticos Porque es 2D y esto es fácil ¿A que sí? Es que, a ver A ver, tan difícil no es Ahí tienes razón, ¿vale? O sea, es una casa Que es bastante fácil de hacer, ¿vale? Pero, a ver, tiene su picorcito, ¿sabes? O sea, tiene su historia la casa Por eso mola, tío A ver, voy a dejar esto por aquí Voy a dejar Mira, está el suelo bien hecho, tío O sea, es que Va a quedarme súper guay Súper cool Ahí está ¿Vale? Perfecto ¡Entrepreneur! Exactamente Ahí, ¿vale? Tenemos ya todo bien preparado Con su puertita y su rollo Vale, a ver Una vez ya tengamos todo esto hecho, ¿vale? A ver, por detrás Pues queda Bueno, queda pasable Dejémoslo así ¿Vale? Lo siguiente que nos toca hacer Es el dormitorio, ¿vale? ¿Cómo hacemos un dormitorio? Pues muy fácil Venimos por aquí A ver, creo que está en la otra parte Ponemos ya que sé Bueno, incluso Le valdría hasta una cama normal de Minecraft Pero mira, vamos a usar una cama de estas, ¿vale? Vamos a hacerlo así Es que tiene que hacerlo así Porque es que no hay hueco para más Así Y luego diría esto Es que básicamente es como un videojuego, tío O sea, es que yo me lo estoy imaginando Y es como si fuera un videojuego Entonces, es que no No tiene más misterio Por aquí esto Por aquí esto quizás Y ya está Y poco más O sea, es que no hay hueco para más cosas Incluso a lo mejor Más pegado hacia aquí ¿Vale? Y a lo mejor Pues mira, aquí ya que hay un poquito más de espacio Pues poner esa cómoda que tenía antes aquí encima O esta cómoda incluso Voy a poner esto aquí mismamente así Con un cuadrito a lo mejor O poner aquí un peine O el reloj Bueno, se pueden hacer muchas cosas de aquí O sea, ya veis que aquí hay espacio para un montón de cosas Mira, aquí el peine queda un poco raro Pero no Flotando no Flotando no quiero Ahí, bueno No quiero, no quiero esto Mira, paso, paso Le pongo aquí un perfume Y ya está Bueno, un perfume por aquí Si me deja el Minecraft Ahí está, perfecto ¿Vale? Y ahí tendríamos el dormitorio terminado Y nos quedaría por último El baño ¿Vale? Que el baño también va a ser algo bastante curioso Venimos por aquí Vamos a sacar estos muebles de aquí Mira, tenemos A ver Indispensable A ver, yo creo que en vez de Bueno, es que podemos utilizar la bañera En verdad Mira, vamos a usar la bañera por aquí ¿Vale? Es la única forma que tenemos de ponerla Tenemos aquí el retretillo O el retretillo incluso por aquí ¿Vale? Y el lavabo El lavabo irá por aquí Ahí irá el lavabo Ahí está Perfecto Con sus cositas ahí arriba Y ahora por último Me faltaría por colocar ¿Vale? Último pero no menos importante Esto Y esto Bueno, ponemos aquí El papel de culo ¿Vale? El papel higiénico A ver A cerrarlo por aquí El papel de hoguete A ver Si me deja poner bloques Ahí está mejor ¿Vale? Ok Y la toallita por aquí ¿Vale? Y con esto ya tendríamos todo terminado Me quedaría por aquí arriba Pues mira Una especie de mini recibidor Que a lo mejor aquí puedo poner Algún cuadrito o algo Vamos a aprovechar Para poner algún cuadrito Por aquí De estos dobles Que están tan cool A ver Uno de esos Ahí está Vale, perfecto Amigo Es que mi casa Es una casa minimalista Es una casa minimalista Bueno amigo Oye Pues no sé A ver La mía es una casa Normal y corriente De hecho voy a aprovechar Para hacer el tejadito Tío El tejadito de la casa Que va a ser en plan Super De juguete O sea Parece una casa de muñecas O sea Bueno es que No sé si ahora ya La gente juega con esas cosas Pero A ver Las casas de muñecas Eran muy épicas Por así decirlo Vamos a hacer esto por aquí Vale Vamos a subir todo esto Voy a tapar todo esto Ya que estamos ahí Para que ahora Mi amigo Y Nacho Termina de hacer todo Vale Y le dé tiempo Amigo ¿Cómo lo llevas ahí dentro? Que me marca un poco el monólogo ¿Qué has hecho en la casa? A ver Lo llevo mal amigo Pero bueno Lo llevas mal Bueno no pasa nada amigo Yo te quiero igual O sea No te preocupes Mira voy a poner esto por aquí Uno más a lo mejor Y ya el resto lo hago todo liso Porque si no me va a salir un tejado Super picudo Y que no merece la pena La verdad A ver Te hacemos esto por aquí Digamos Digamos que mi casa es Un poco Apretada Un poco apretada Bueno Apretada la mía O sea Tú no sabes por qué no has visto mi casa Pero en verdad Es que está quedando increíble O sea Es que me estás flipando Tío Fuera broma Todo esto por aquí Incluso podría haberlo hecho Todo de No pero creo que así queda mejor Vale Ahí va la casita Uno más creo Y listo que listo Vale Pues mira Amigo Pues yo ya he terminado la casa O sea No sé cómo lo ves tú A mí me queda Un poquito a un compañero Bueno amigo No pasa nada Así que veándole Veándole retoques Y vas preparando a tú Y ya está No si ya está Si ya voy Yo de hecho ahora estoy haciendo retoques Estoy haciendo la pijada del tejado Ahora ya todo esto aquí igual Y por último lo voy a cerrar todo De ladrillo Vale Vamos a poner por aquí Brick Aquí tenemos unos bricks Vale Y ya está Y aquí estaría la casa En dos dimensiones Totalmente completada O sea Me ha quedado muy guay Incluso aquí arriba podría ser Alguna especie de De habitación abandonada O algo así Vale De hecho Bueno mira ya que estamos Voy a hacer una habitación abandonada Y así Le ganamos un poco de tiempo A Liz Nacho Que está aquí En plan Es que mi casa es complicada Bueno Hasta ahí No incluso es uno más Vale Ahí tenemos Una especie de habitación abandonada En la cual pues mira Voy a motivarme un poco Vale Y vamos a utilizar Pues cosas así En plan Que están en plan Que está esto así Medio abandonadito Total que ha dado un poco de mal rollo Con unas crates Vale Unas crates de estas por aquí Vale Vamos a poner también Unas cosas de estas A ver Vamos a hacer esto Aquí está perfecto Ahora también otro armario por aquí O sea Vamos a jugar un poco Con la perspectiva Básicamente Vale chicos Ponemos esto por aquí Ponemos esto A ver Miguamente por esta zona Con un par de cosas así Perfecto Otra de estas por aquí O sea Un poquito lo que viene siendo Pues eso Poner cosas abandonaditas Cosas que están Mira por ejemplo Esta de aquí Así como diciendo Madre mía La que hay aquí liada Tal cual Aquí unos archivadores Que todo el mundo siempre tiene Arriba como en el de fan De hecho me voy a poner el archivador Aquí así Y luego Todo el mundo sabe Yo en mi vida tuve uno de esos Julio Bueno así Que tienen como para almacenar cosas A eso me refiero Y ya está O sea Bueno Y un reloj de estos antiguos Sabes De cuco De cuco Lo ponemos por aquí también Porque ya eso no se usa Vale Pues aquí llegaría Lo que viene siendo Mi casa Vale Mi casa en dos dimensiones Que me ha quedado Increíblemente épica Así que bueno amigo Te queda mucho O te dejo Amigo Muy poco Muy poquito tiempo Prometido 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 Y lo quito Ya verás Que te va a gustar mi casa De hecho la gente me va a probar Por detrás se ve un poco culera Vale Porque no tiene ventanas Básicamente Pero lo que vale Visto desde así Vale Es como un videojuego antiguo Vale O sea básicamente Como el Terraria Vale Si conocéis el Terraria Es una especie de Minecraft En dos dimensiones Pues algo así Juegazo tío Lo jugaste alguna vez Hombre Claro que juegue Terraria Si juegue contigo Caralmendra ¿Cuándo? No se acuerda ya No me acuerdo Hace 40 años Sabes Ya estoy compañero Ya puedo quitar el muro Sí Pues quita el muro Cuando quieras Vale Y empezamos con El tema de la votación A ver Que casa ha sido la mejor Así que compañero Venga vamos para allá Tres Y el mundo se quita Tres Dos Dos Uno Y ya Oh madre mía Aquí tenemos la casa En tres dimensiones De Wittesunde La casa de Ignacio Eso es ella Vamos a entrar por aquí Para adentro Vale Tenemos una casa de madera Entramos por aquí Para adentro Tal cual Tenemos aquí en plan Pues el salón Minimalista amigo Minimalista Sí aquí con sus cocinitas Sus taburetes Vale Sus cositas Vale guay Todo muy cúbico Muy minecraft Vale Por aquí tenemos El baño que está separado Esto le gusta mucho a Nacho Separarlo con cristales Vale Muy guay No es un biombo Bueno esto es un cristal Ah no no es un biombo Vale 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 Pensaba que era un cristal japonés Vale perfecto Es un biombo Vale perfecto Muy guay Ojo al detalle Una duchita para agarrar espacio Y el lavabo Vale Y luego por aquí pues tenemos El set de grabación Y la cama Y todo eso Vale guay De hecho ¿Qué pasa amigo? Mira amigo ¿Qué vas a hacer? ¿Alguna puerta? Bueno Vale pues tiene puerta Vale Y esta sería la casa De tres emisiones de Nacho Vale amigo Y ahora ven que te voy a enseñar Mi casa en 2D A que está cool Mira mira A que parece como el Terraria Está chula Pero me da mucha rabia Es que la gente Lo que tú dijiste Quizás no entiende Cómo lo has administrado Pero sí que tiene sentido Realmente si lo piensas Porque los juegos Digamos que mira Más y ponme Mira desde ese ángulo ¿Vale? Para que la gente lo comprenda Mira Lo voy a hacer Lo pongo al Fobal 30 Y se ve mejor Mira es así Están así Por aquí por la casa Dos cosas van Abren la puerta Claro Salen Es así ¿Sabes? Cierra la puerta Abren la puerta Es como en 2D O sea sería algo así Chico Más o menos como se vería Claro claro Es que Es algo súper curioso Eso es lo bonito ¿Ves? Porque van entrando al baño También Es que Mola O sea la casa está muy guay La idea Está chula Está chula Está chula Y bueno pues eso Tenéis que dejarnos abajo En los comentarios ¿Vale? ¿Qué casa os ha gustado más? Si la casa en dos dimensiones O la casa en tres dimensiones Está bien Si tenéis ideas abajo En los comentarios Muchísimas gracias por ver el vídeo Y nos vemos en el siguiente En el siguiente canal de Nacho Vamos a la descripción Y hasta luego Adiós ¡Soon!